Bienvenidos, comienza una nueva edición de Paparazzi del Deporte. Yo soy Mikel Anzola y este es el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Hoy venimos cargados con actualidad extradeportiva, con novedades para el fútbol nacional que forman parte de la propuesta de la Gran Federación Venezolana de Fútbol que encabeza Tony Carrasco. También seguimos hablando de las tribulaciones que aquejan a la FIFA. Les dejo un adelanto de todo lo que tenemos preparado para hoy en este sumario. Hoy en Paparazzi del Deporte, conozca los objetivos de la Gran Federación Venezolana de Fútbol. Una vez más, la FIFA al banquillo de los acusados. VACACIONES O SUSPENSION Y la NFL quiere el monopolio de las redes. Recuerden que les espero en redes sociales con arroba Mikel Anzola en Twitter y en Instagram y también con el hashtag Paparazzi del Deporte. Allí la interacción es permanente y en tiempo real a lo largo de esta media hora de actualidad extradeportiva. Ahora sí comencemos, pues el pasado martes 18 de octubre, el periodista deportivo y exfutbolista profesional Tony Carrasco presentó los objetivos concretos de la Gran Federación Venezolana de Fútbol, proyecto que encabeza con miras a regir los destinos del fútbol venezolano. Y esto lo hizo acompañado del equipo de profesionales y expertos que trabajan con el fin de garantizar los objetivos propuestos. Como pueden ver, ya se encuentra acá nuestro gran equipo, parte de nuestro gran equipo de nuestro proyecto para cambiar y transformar el fútbol en Venezuela. Algo que de verdad que ustedes que tienen años en esto saben que es, a priori, una necesidad de cara a lo que son los eventos deportivos, no solamente del avivamiento, que es el emblema, si se quiere, mayor de la Federación Venezolana de Fútbol en la actualidad. Tony Carrasco, nuestro presidente, quien está siendo, por supuesto, parte importante del día de hoy, de las planeaciones que vamos a llevar a cabo, de cara a manifestar todo lo que se viene haciendo y se viene trabajando por más de año y medio. Desde hace, como decía Ruperto, año y medio que comenzamos, donde hicimos cintapujos, valientemente, abiertamente, abierta nuestra posibilidad y nuestra postulación, pues se ha sumado muchísima gente en un proyecto viable, palpable, y que hemos venido a través de todo el país demostrando que esto que tenemos aquí, que nosotros lo vamos a tener siempre a disposición de todo, incluso lo tenemos en digital, pues es la, de alguna manera, la salvación y la solución de nuestro fútbol. Bueno, y la otra gran diferencia, que nos diferencia quizás de otros posibles candidatos, que han sonado por ahí, aunque a mí me gustaría que lo hicieran abiertamente, es que tenemos un proyecto, un proyecto que hemos trabajado por más de año y medio, conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello, para enojecer lineamientos gerenciales al que ha hecho posible este proyecto que tenemos aquí en nuestras manos, que ha sido entregado al Comité Olímpico Venezolano, ha sido también discutido y mostrado con el Ministerio, con Erwin Maldonado, y también con Pedro Infante, el presidente del Instituto Nacional de Deportes, para que lo conozcan a fondo y para que vean que nosotros aquí, la verdad, señores, no estamos jugando. Más allá de presentar únicamente las quejas por la situación del fútbol nacional, Carrasco numeró los objetivos de su plan de gestión, como parte de la solución a los problemas que atraviesa el fútbol venezolano en la actualidad. Y entre esos objetivos podemos destacar, entre otros, el financiamiento honesto obtenido con transparencia y eficiencia, verificado anualmente por auditoría externa, el mejoramiento definitivo de las condiciones de los jugadores y exjugadores, desarrollo del marketing y marca vino tinto, capacitación en permanente de árbitros y entrenadores, y algo que todos esperan que es clasificar a la selección nacional absoluta a la Copa del Mundo. El segundo objetivo es clasificar a la selección nacional de una vez por todas a la fase final del Mundial. El sueño nacional, la plegaria de gritos de Venezuela, en cualquiera de los rincones donde vayas, queremos estar en el Mundial. Se nos volvió a escapar una vez más el tren del Mundial en Rusia. No sigan sacando cuentas matemáticas. Para ir al Mundial, no solamente cambiar al técnico, hay que hacer una estructura seria del fútbol venezolano y de las selecciones. En cuanto al proceso electoral a realizarse en marzo de 2017, Carrasco denunció que la Federación Venezolana de Fútbol está poniendo una serie de trabas en el camino para emprender esa carrera presidencial del ente rector del fútbol venezolano. Y se refirió a lo que podría ser el cambio de las reglas. Carrasco mostró las solicitudes presentadas para obtener los estatutos y el reglamento electoral de la FBF a fin de adecuar la candidatura a los mismos. Pero todos los intentos han sido infructuosos. Lamentablemente, hoy, para que este proyecto sea una realidad, tenemos que llegar a la Federación, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a llegar a la Federación? Bueno, ¿cuáles son los requisitos? ¿Dónde están los requisitos para la postulación? ¿Qué necesitamos? Bueno, entre pasillos la contestación es, eso está en la página oficial de la Federación. Claro, está en la página, pero nosotros necesitamos la legalidad y abiertamente que nos digan ustedes qué necesitamos. Bueno, eso ha sido imposible. Ahí les dejo la carta como una prueba de que solicitamos esto y no nos han contestado, por más que hemos llamado. Así transcurrió esta rueda de prensa en la que se presentó el proyecto de la Gran Federación Venezolana de Fútbol. Continuaremos atentos a las propuestas que se presenten desde otras candidaturas en esta carrera presidencial del ente rector del fútbol venezolano. Como les decía, se realizarán en marzo de 2017, fecha en la que se elegirá la Junta Directiva del periodo 2017-2021. Así que habrá mucho fútbol en los próximos meses, pero por lo que ocurra, fuera de las canchas, por temas extradeportivos. Que se quiera sumar al proyecto, bienvenido. Pero también todo aquel que tenga movimientos y ganas de hacer las cosas bien, como sabemos que hay en otros sectores, los invitamos también a sumarse a nosotros, a ser posible con unidad este proyecto y que definitivamente, pues el fútbol venezolano tenga ese cambio radical que todos merecemos. Porque definitivamente en el fútbol merecemos todos más. Y por eso, y les reitero nuestro eslogan, todos somos Vinotip. Muchas gracias. Es momento de realizar la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso, seguimos con más actualidad extradeportiva. El fútbol sigue dando de qué hablar. Ahora ponemos la mirada en Qatar 2022. Ya les cuento por qué. Entre tanto, les espero en redes sociales con arroba Mikel Anzola en Twitter y en Instagram. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Continuamos con más actualidad extradeportiva. Seguimos con el fútbol y no precisamente con las fechas de las eliminatorias de Rusia 2018, que tuvieron lugar en días recientes. De ello hablaremos más adelante. Nos saltamos un mundial. Avanzamos hasta 2022. Porque se conoció hace poco que la Federación Neerlandesa de Sindicatos presentó una demanda contra la FIFA por presunta explotación laboral de trabajadores inmigrantes en la construcción de las instalaciones que acogerán el Mundial de Qatar. La asociación sindical, junto con un empleado de Bangladesh, ha planteado el caso ante los tribunales suizos en torno a lo que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han calificado de esclavitud moderna. Así califican las condiciones de los más de 5.000 trabajadores inmigrantes encargados de la construcción de los estadios y de las principales obras para el Mundial de 2022. Según la abogada neerlandesa involucrada en la preparación de la demanda, los obreros contratados para las obras son considerados propiedad de sus empleadores. Y son ellos, los empleadores, quienes deciden cuándo se marchan del país, cuándo trabajan, cuándo comen, cuándo duermen o incluso cuándo reciben su salario, cuándo le van a pagar y cuánto le van a pagar. Todo esto está amparado bajo el sistema laboral conocido como CAFALA, según el cual a los trabajadores extranjeros en Qatar se les exige el permiso de sus empleadores para cambiar de empleo o abandonar el país, entre otras regulaciones. Amnistía Internacional publicó en marzo un informe en el que se denunciaban los abusos flagrantes que sufren los trabajadores empleados en la construcción de un estadio. Según ese informe, los trabajadores son originarios en su mayoría de Bangladesh, de la India y de Nepal, y muchos de ellos no recibieron salarios durante meses y fueron alojados en sórdidos campos. Además, a la mayor parte de ellos se les confiscó el pasaporte. Uno de esos trabajadores es Nadim Shariful Alam, de 21 años de edad, un obrero originario de Bangladesh, quien trabajó entre 2014 y 2016 en Qatar en la construcción de los estadios del Mundial de Fútbol de 2022. Durante ese periodo de tiempo que fue sometido, según la denuncia, a condiciones laborales inhumanas cercanas a la esclavitud. Es así como lo describen en la demanda. En principio, el joven fue atraído por las oportunidades de trabajo en Qatar y pagó 4.000 euros a un reclutador. A cambio, le fue retenido el pasaporte y estuvo un año y medio como un esclavo moderno, viviendo en condiciones lamentables junto a miles de trabajadores. El sindicato quiere que la FIFA asuma su parte de responsabilidad como organizadora de la Copa del Mundo. La FIFA aún no ha reaccionado a la presentación de la demanda, aunque en el pasado ya han negado la posibilidad de que asuman responsabilidades sobre las condiciones laborales y de vida de las obras de los campeonatos mundiales. En 2013, y después de que organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional denunciaran la muerte de centenares de trabajadores, el propio gobierno qatarí investigó la situación y el resultado arrojaba pruebas de decenas de accidentes entre los obreros contratados con vistas al Mundial. Este es solo otro de los escándalos que tiene que enfrentar la FIFA, ya muy tocada por la corrupción y con muchos de sus ex directivos encarcelados. Con este proceso, los sindicatos pretenden presionar a la FIFA, que tiene tres semanas para reaccionar, tiempo después del cual se iniciaría un proceso en un tribunal de Zúrich, ciudad en la que tiene sede, como saben, el ente rector del fútbol mundial. Bueno, la FIFA confirmó que recibió una carta, pero agregó que no fue notificada por ningún tribunal acerca del reclamo o demanda. Y cambiamos de tema para hablar ahora sí de las eliminatorias de Rusia 2018, pero muy brevemente, una nota curiosa y lamentable también para los defensores de los animales. Pues la selección de Irak ve cada vez más lejana la posibilidad de conseguir un pasaje a la próxima Copa del Mundo de Rusia 2018. Entonces decidieron apelar a un ritual insólito para intentar ahuyentar los malos resultados. Los iraquíes se perdieron sus tres compromisos por las eliminatorias de Asia ante Australia, Arabia Saudita y Japón, y marchan de últimos en el Grupo B junto a Tailandia. Por eso, y para revertir los resultados, la selección iraquí decidió apelar a una vieja creencia y sacrificó una oveja para cortar con la mala racha y empezar a sumar. La cadena de televisión qatarí Alcas Television señaló que algunos elementos del combinado optaron por sacrificar animales para terminar con esa mala suerte que les persigue. En redes sociales se difundió una fotografía en la que se aprecia el acto. Bueno, y menos mal que acá en Venezuela no tenemos esas creencias, sino imagínense, pobres ovejas, un rebaño al menos necesitaríamos en Venezuela. Bueno, solo les digo que tenemos dos empates en diez fechas, ocho derrotas y 26 goles en contra. Bueno, mejor seguimos hablando de la actualidad extradeportiva, que es lo que nos toca. Hagamos una pausa y al regreso continuamos con más de esta edición de Paparazzi del Deporte. Les espero en redes sociales con arroba Mikel Anzola y también con el hashtag Paparazzi del Deporte. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Continuamos con más actualidad extradeportiva. Hablemos ahora de redes sociales y en especial de una nueva política de la NFL, pues se conoció que ahora los equipos del fútbol americano ya no podrán subir contenido en video grabado en sus estadios a sus respectivas redes sociales. Esta nueva política también impedirá que los equipos generen GIFs de jugadas o contenido de las televisoras. Tampoco podrán usar Facebook Live, Periscope u otras aplicaciones que permitan grabar desde las instalaciones. Todo lo anterior, toda esta especie de censura de parte de la NFL, tiene el objetivo de que la NFL logre el control absoluto de todo lo que se desarrolla, todo el contenido que se genere en los estadios de la NFL. Todo esto será entonces publicado por un solo canal, quieren llevar a toda la gente, a las plataformas oficiales del fútbol americano, de la NFL, que es la National Football League. En caso de que alguna franquicia infrinja sobre los nuevos lineamientos, las multas podrían variar desde los 25 mil hasta los 100 mil dólares. Dice, tiene todo un reto la NFL, entonces al tratar de controlar todo el contenido que se genere en los estadios. Y quien no pudo controlar una imagen suya o varias imágenes suyas en la red, fue el mariscal de campo Tom Brady. Seguimos todavía en la NFL, en el fútbol americano. Pues fue capturado hace varias semanas por un paparazzi, tomando sol desnudo en Italia durante sus vacaciones, junto a su esposa, la supermodelo Giselle Bunchden. Esas imágenes se esparcieron como pólvora por todo el mundo. Y a pesar de que el mundo entero vio esas imágenes, Tom Brady dijo en una entrevista que él no se enteró de eso hasta que regresó a Estados Unidos. Digamos que literalmente él se desprendió de todo. Cero ropas, cero estrés, cero teléfonos, cero Twitter, cero Instagram, cero Facebook. Y así no se enteró de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Mientras estaba de vacaciones, no quería leer las noticias, aunque las noticias hablaran de él. Durante la entrevista, Brady comentó que se enteró de todo esto cuando llegó a su casa en Estados Unidos y cree que el paparazzi estaba por lo menos a tres kilómetros de distancia porque está seguro de que no había nadie cerca. De modo que lo más cerca que estaba la cámara era a unas dos millas o tres kilómetros. Brady calificó de invasiva esas imágenes y dijo que quizá no lo vuelva a hacer. Eso de tomar el sol así como Dios lo trajo al mundo. Las fotos fueron publicadas por el New York Post indicando que así disfrutaba Tom Brady de su suspensión por el caso de los balones desinflados o el Deflag Gate. Y cerramos con una nota de sucesos proveniente de Brasil. Pues un grupo de ladrones irrumpieron en la casa de Romario. Se llevaron una computadora, bebidas e indumentaria deportiva. La casa, ubicada en Brasilia, estaba vacía para el momento en que se produjo el robo. Un adulto y seis adolescentes fueron detenidos en flagrancia después de que invadieran la casa del exfutbolista y ahora senador Romario. Y aquí una de las notas curiosas que dejó este hecho. Uno de los ladrones usaba una camisa del Barcelona al ser detenido por la policía. Es decir, llevaba puesta la evidencia. No se resistió al hecho de colocarse de inmediato una camisa original del Barcelona usada por el legendario exfutbolista brasileño Romario. Bueno, y con estas notas de actualidad extradeportiva, llega el final de esta edición de Paparazzi del Deporte. El único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción no fuera del campo de juego. Sigamos en contacto a través de las redes sociales con arroba Mikel Anzola en Twitter y en Instagram. Allí la interacción es permanente. Y por aquí nuestra próxima cita es el domingo a las 3 y 30 de la tarde, por la pantalla de Globovisión, cuando estaré de vuelta con más actualidad extradeportiva. Con lo que hacen las estrellas del deporte cuando están fuera del campo de juego. Así me despido, yo soy Mikel Anzola, Paparazzi del Deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!